Chistes de Ricardo Bell en el Circo Orris, acto del caballo y entreacto cómico. Chistes de Ricardo Bell en el Circo Orris, acto del caballo. Chistes de Ricardo Bell en el Circo Orris, acto del caballo y entreacto del caballo. En que ninguno de los dos se puede subir a un árbol. Bueno, Mr. Bell, tome usted esta cinta para que brinque la señorita en el caballo. Sí, señor. La señorita va a brincar en el caburro. Sí, señor. Muy buenas noches, señorita. Good evening, Mr. Bell.